Hola chicos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy daremos de cuenta lo que fue la actividad de lo que es el periodo de la ilustración. Hacemos un breve recordatorio, ¿verdad?, que este fue un movimiento cultural e intelectual de tipo europeo que nació o surgió en el siglo XVIII al siglo XIX, ¿sí? Estuvo activo principalmente en tres lugares, que fue Inglaterra, Francia y Alemania, pero principalmente de tipo europeo este movimiento, ¿sí? Vamos ahorita a tomar nuestro libro integrado, vamos a ver principalmente dos recuadros que nos marcan ahí, ¿verdad?, que hacen referencia, ¿verdad?, a lo que es la filosofía de la ilustración, a las personas ilustradas e ideas de la independencia. Es decir, ¿verdad?, que este tipo de movimiento influyó mucho para que diera origen al movimiento de independencia que ocurrió en el año de 1810, que no solamente fue lo que fue la injusticia, la esclavitud que había hacia ciertas personas, no, sino con el paso del tiempo, ¿verdad?, este tipo de movimiento llegó a lo que fue Nueva España, ¿verdad?, a lo que es América y hizo que reflexionaran a las personas y por esa razón se dio lo que es el movimiento también de independencia. Entonces, ahí llevamos prácticamente dos situaciones, ¿verdad?, o dos causas que provocaron, ¿verdad?, lo que fue el movimiento de independencia, ¿sí? Vamos a leer juntos en la página 60, dice así, formación de los estados nacionales, ¿ya están listos? Para tomar marca texto, dice así, sin duda lo que motivó la guerra de la independencia no solo fue el descontento de los criollos ante las injusticias de España, también fue la educación y la lectura de libros. Miguel Hidalgo era una persona muy culta e instruida, se daba cuenta de que el mundo estaba avanzando. La Nueva España se mantenía en el atraso y persistía la injusticia. Miguel Hidalgo precisamente fue una persona de origen criollo, ¿verdad?, aparte de estar cantado de las injusticias, también, ¿verdad?, uno de los motivos, ¿verdad?, que hizo a que él llamara al pueblo a levantarse en armas, ¿verdad?, fue precisamente el movimiento de la ilustración. Pero también, no sé si recuerdas que en la clase anterior se hablaba, ¿verdad?, de que la revolución entre francesas también fue influida por ese tipo de movimiento y también otros acontecimientos que ocurrieron, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leer el primer recuadro que dice Personas Ilustradas e Ideas de Independencia. La ilustración enseñaba que se debía confiar más en el pensamiento y la razón que en dogmas religiosos. Para la ilustración, el centro del mundo eran los seres humanos. Las personas ilustradas sintieron que era el momento de acabar con las tinieblas y es el uso de la razón para sacar de la ignorancia el pueblo, evitar la pobreza y salir de la traza. Desde mediados del año de 1700, estas ideas comenzaban a gestarse en Europa y habían publicado muchos libros con ellas, las cuales llegaron a América. Es decir, ¿verdad?, que el enfoque que le daban en aquel entonces era que las personas o los habitantes reflexionaran y creyeran en que ellos tenían la capacidad, ¿verdad?, de sobresalir en varios aspectos, ¿sí? Tenían esa capacidad, ese poder para sobresalir y no vivir en un ambiente de pobreza y estar sometido a lo que era el poder de los españoles, ¿sí? Y vamos a ver el segundo recuadro, la filosofía de la ilustración. Es hora de hacer una pequeña pausa en la línea del tiempo para estudiar qué es eso de la ilustración. Se llama ilustración al movimiento cultural y filosófico que surgió en el siglo XVIII y hacía hincapié en el uso del conocimiento y la razón sobre las ideas pirámicas y superficiosas, además de la búsqueda del progreso y el combate a la ignorancia. Al siglo XVIII también se le conoce como el siglo de las luces, gracias a este movimiento, ¿sí? Si bien recuerdan, la clase anterior, yo te mencioné, ¿verdad?, que hubo varios personajes que influyeron en lo que fue en el área económico, político, cultural, ¿sí? Fueron personajes que fueron sobresaliendo e influyeron también en lo que se diera en lo que es el movimiento de independencia, ¿sí? Se le llama así, ¿verdad?, siglo de las luces porque fue el renacer, por decirlo así, de varios personajes y varios sobresalieron e hicieron uso de lo que es el razonamiento o el pensamiento, ¿de acuerdo? También por eso se especifica así. Ahora nos dice que analicemos la línea del tiempo. ¿Cuál es la línea del tiempo? Esta es nuestra línea del tiempo de los acontecimientos más sobresalientes de aquella época. Vemos, por ejemplo, que se dio la fundación de la Academia en San Carlos, ¿sí? Este fue en 1781, un acontecimiento muy relevante. La Nueva España es dividida en intendencias, ¿verdad?, se dividió en intendencias. Carlos IV fue el rey de España, hizo la Revolución Francesa, sucedió la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía. Estos fueron los primeros derechos que surgieron. No sé si recuerdan ustedes, en Formación Cívica y Asica, que hablábamos acerca de estos derechos, que fueron los que dieron hincapié a que se dieran otros más, principalmente los derechos de los niños. Bueno, ¿ya te acordaste? Que con el paso del tiempo se fueron modificando, ¿sí? E incluyeron algunas instituciones de tipo internacional, ¿verdad?, porque no nada más era paramédica. ¿Sí? En 1793 se realizó un censo de la Nueva España. En ese entonces, y te digo cuántos habitantes había, 4,433,680 habitantes que había en este año, ¿sí? El siguiente, en 1803, al estar en voz, un voz, llega a la Nueva España, ¿sí? Él también incluyó en lo que son algunas frases célebres que dieron hincapié también a que se hicieran varios cambios. Napoleón invade España. Esto fue en el año de 1808. Sí, este es a grandes rasgos los acontecimientos que te estoy marcando y que te marcan aquí en tu libro. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente paso. Vamos al ejercicio número uno. Nos pide que trabajemos en equipo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer en equipo, lo vamos a hacer individual. El cual te piden que te lean las tres frases que vienen aquí, y posteriormente dice en una cartulina, escribir qué acciones de la sociedad actual corresponden al pensamiento ilustrado. ¿Cuál consideran ustedes que de estos tres se relaciona, ¿verdad? A lo que es la época actual que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? Para ello, te dice cartulina, pero no vas a usar cartulina. Usa tu libreta y en tu libreta puedes escribir. Selecciona la frase y lo relacionas con la sociedad actual. Vamos a leer las tres frases juntos y posteriormente tú seleccionas uno y explicas. Dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia, sin la guía de otros, no por falta de inteligencia, sino por falta de decisión y de valor para guiarse por sí mismo. Lo dice Immanuel Kant, ¿sí? Esa es una frase. La verdad está muy bonita y tiene mucho de cierto, porque la verdad hoy en día la persona que no se quiere superar, no quiere salir adelante, es porque no, no se lo propone, ¿verdad? No hace uso de su capacidad, su inteligencia que tiene. Vamos con la otra frase. Dice, las mujeres, sexto despreciado como inútil para las ciencias, no más que por haberlo querido así los hombres, y no por otra razón. Ellas están dotadas de las mismas potencias, tal vez quizás mejores que las de los hombres graduados. Lo dice José Ignacio Bartolacci, ¿sí? No estoy muy de acuerdo con esa, pero igual tú, si tú estás de acuerdo y lo relacionas con la sociedad actual, lo puedes poner. Vamos con la tercera. Dice, no hay razas inferiores. Todas ellas están destinadas a alcanzar la libertad. Lo dice Alexander von Ulben. Ulben, ¿sí? Es decir, ¿verdad? Que no hay razas inferiores. Cualquier persona puede tener un estatus o pertenecer a una clase social, siempre y cuando se lo propongan, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene la capacidad de razonar, de reflexionar, es inteligente y se lo proponen, podría hacer cambio, ¿verdad? Bueno, esto es así a grandes rasgos las tres frases. Tú me seleccionas una y lo relacionas con la sociedad actual, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, chicos. Ejercicio número dos también te dice que en equipos, pero no lo vas a hacer en equipo, lo vas a hacer individual. Tú lo tienes que investigar acerca de estas veces que te marca aquí, investiguen más datos sobre eventos marcados en la línea del tiempo, ¿sí? Así como estos, mencionen ustedes qué otro acontecimiento surgió en 1781 aparte de esto. Todo relacionado a la época, ¿verdad? De lo que es el liberalismo, o lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Seleccionas otro acontecimiento, lo escribes y así te va. De cada uno de estos años vas a ir colocando el acontecimiento en cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, esta es nuestra pequeña actividad del día de hoy, ¿sí? Analizar la frase e investigar algunos acontecimientos más. Si llegas a tener alguna duda, por favor comunícate conmigo y si no, nos vemos en nuestra siguiente clase de Zoom. Que tengas una bonita tarde. Te envío un abrazo.